hermano puertas cuál ha sido la prueba más dura que a usted le ha tocado superar yo creo que la prueba más dura que yo he tenido fue cuando tuve dos accidentes aéreos mi profesión inicial no fue el pastor ni predicador sino aviador yo soñaba con ser piloto con volar por los aires y desde chiquito como a los cuatro años yo recuerdo que yo le oraba a dios porque yo soñaba que pasaba un avioncito sobre mi pueblo el callao y yo le oraba a dios yo le decía señor tumba ese avioncito yo quiero un avioncito túmbalo señor pero no me hacía caso nunca tumbó el avión hermano y crecí y fui a las fuerzas aéreas y salí de allí me vine a volar fumigación aquí en esta ciudad de guanares 21 años metido en los aviones hasta que se le ocurrió al señor permitir que el avión se me apagara en el aire en el año 70 y se estrelló en una montaña ya y mi última palabra en desesperación fue la mano de dios un perdí el conocimiento y cuando volví dentro de mí sentí que me corría por aquí un líquido yo pensaba ay dios mío se me debarató mi cabeza dios mío y cuando veo la mano era sudor estaba sudando frío y con la mano llena de agua yo dije gracias señor tu mano me ha salvado tu mano me ha salvado dios mío el segundo accidente fue peor acabado de despegar del aeropuerto de aquí de guanares y el avión cogió candela y la lengua de fuego seguía mi aeronave y la candela salía del motor de un solo motor mono motor y me pasaba la candela por los pies hermano se estaba acabando el oxígeno en la cabina cuando hice impacto en el suelo del otro lado del río y empecé a rodar con las ruedas invertidas hacia arriba y en mi desesperación mientras rodaba con la cabeza para abajo y los pies para arriba como un maromero en el circo yo le clame a dios yo le dije dios mío cuando se detiene este aparato y el señor me trajo a la memoria cuando tú clames porque la biblia dice clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces señor detenga este aparato clavó la nariz en el suelo la nariz en la punta del avión se clavó en el cielo la cola se partió en dos el patín de cola aquí al lado mío al lado de la cabina del piloto yo con los pies para arriba la cabeza para abajo el casco de seguridad quedó como 30 metros atrás hermano el motor se desprendió quedó aquí a mano derecha prendido todavía con candela yo salí rápido para que antes de explotar ese motor hermano ese fue mi segundo accidente pero salí de allí sin un rajuño sin una quemadura porque dios sabe librar usted me pregunta de cuáles han sido los momentos más difíciles en mi carrera como siervo del señor los dos accidentes aéreos ah pero yo le pregunté a dios yo le dije al señor si yo ando predicando el evangelio y sirviéndote con todo el alma porque tú permite que tu siervo tenga dos accidentes aéreos porque y el señor me trajo a la memoria la oración que yo le hacía cuando chiquito tú no me olaba que tumbara los aviones bueno sí pero eso era cuando yo era chiquito y a mí se me olvidó eso a ti se te olvidó pero a mí no se me olvidan las oraciones y lo que tú me pediste eso es lo que te estoy dando tú querías que se cayera un avión pero no es tuyo verdad pues no hagas a otro lo que no deseas que dios te haga a ti